¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva reacción. Este es el momento de la reacción a One Piece capítulo 1122. Y último, al parecer, ya que estuve leyendo en diferentes plataformas de noticias, y una de las más confiables, que es Crunchyroll, la verdad para mí, sacaron noticias de que One Piece se va a hiatus, lo que es relacionado al anime, hasta abril de 2025. Ya que van a... yo creo que tomar esta pausa para enfocarse a que el manga avance un poco más. Yo creo que vayan por la mitad del nuevo arco, de lo que va relacionado al manga. Y van a hacer un... la isla Gyojin la van a remasterizar, básicamente. Mejor animación que está viendo por ahí imágenes. Así que vamos a estar unos seis meses sin One Piece. Por desgracia, eso es algo malo. Así que escucho sugerencias de lo que podría subir aparte de One Piece por mientras, estos seis meses que son dos temporadas de anime. Así que nada, démosle con el capítulo. En el capítulo anterior quedamos en el... En... La pelea de... Kusan vs. Garp. Y Garp quedó fuera de combate. Y justo iban a... A... A hundir el barco de lo que sería... Con el que llegaron a rescatar a Kobe. Vamos a ver qué tal y vamos a ver cómo van a solucionar todo esto. Más o menos sé un poco de cómo termina este arco. Siempre recuerdo este arco me lo salté, pero... Obviamente me como spoiler de lo que relacionó el manga. Es imposible no... No... No saltarse esas cosas. O para mí es casi imposible. Ya que como que mi feed de... De TikTok... Eh... Twitter... Y todo esto está relacionado a estas cosas. A One Piece y todo esto. Ahí está. Yo lo escuchaba abajo la cosa esta. Ahí está. Yo he escuchado abajo esto. Yo pensé que era otra cosa. ¿Por qué me sale saltar resumen? No recuerdo esto. ¿Cómo es eso? Me da que estoy haciendo eso. ¡Sí! ¡Sí! Lo escuchalo y todoầy. ¡Ay, no hace mi amor! Pues... ¡Sí! ¿Jugada arreglada la verdad de Kobe? A ver un segundito, me he regresado, démosle, démosle que estaba justo viendo una cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 se viene wow el como se llama la lealtad podríamos llamarlo que le tiene a la car y traerle vía la orden y toda la desesperación que tenían desapareció y la confianza es que les da agar que va a hacer le dio bien aún así wow pero weo una cosa que me preocupó el diálogo de Kusan el que lo tiene preocupado no sé si es por lo que va a pasar a por ejemplo esta parte por el poder que todavía tiene Garp o por lo dañado que está porque yo no creo yo creo que yo sigo pensando que ese buen tiene algo más de atrás de por qué soy una alba negra y No, 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 no. No, 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 no Ha, ha, ha. A ver, eh, que ya se viene, ya, ya te lo estás armando de que va a mandarse con un golpe como Garp. Sí, sí, esto es algo que yo creo que va a pasar más adelante, en algún minuto de One Piece, de que van a hacer algo parecido a lo que pasó con Garp y Roger. En este caso sería Luffy junto con Kobe, luchando juntos. En este caso yo creo que justo Arvanera, yo creo, teoría. No se tendría sentido de que Kobe tuviese como un poder parecido al que tiene Garp. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es que está muy épico con la banda sonora y todo. Le quedó demasiado, demasiado bueno. ¡Gracias! 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 ¿Lo logró? ¿Y lo logró? Nah, pero... Ahora le toca al otro Y me causó gracia Garb, la verdad Riendose hasta el final Sí, es que es muy bonito Bueno, al final de lo que pasó con ellos dos ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, ya sé qué pasa Parabén ¿Qué es eso? Buah, qué fuerte. Oh, ¿hizo caso a su propia enseñanza? Oh, esto es cine, weán. Cinema, me atrapaste este cine. No, yo me ayudo a ser sincero, sabía el contexto que él se quedaba, pero no, no, digo sabía que él se quedaba así, esa imagen yo vi, pero no sabía por qué y básicamente porque que él enseñó, pues básicamente él considera que es mejor que se vayan ellos que son más jóvenes y tienen más futuro que el que ya está viejo. Buah, qué buena, weán. No, muy buen capítulo, nada, nada que decir, muy pero muy buen capítulo. No, 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 no esto yo lo escuché, esto si lo vi por Twitter es una historia original esto si lo había escuchado pero no había entendido de que era y eso va a salir la otra semana o es que si sale la otra semana a lo mejor me lo veo, la verdad no voy a mentir si sale la otra semana, puede ser que veamos ese capítulo, a lo mejor capítulos especiales relacionados a eso y eso si me interesaría más que ver de nuevo un capítulo de recopilatorio, cosas así pero muy muy buen capítulo como ya has dicho yo sabía que ya había visto la imagen esta de Gar con la estaca clavada de hielo riendo pero más que eso no lo había visto lo de Kobe sabía que obviamente era obvio que iba a sacar un nuevo poder ya durante el capítulo se iba armando eso y lo otro era el tema lo que más me encantó fue el tema de Gar el tema de que dijo váyanse y al tiro se dieron cuenta de que él le enseñó eso como son jóvenes él puede proteger por más tiempo a las personas que él que ya está viejo entonces para él encuentra que la vida de un joven es mayor que la suya ahora lo que se viene el tema de que va que va a pasar porque antes a ver lo que le preocupaba entre comillas a la marina era de Kobe porque es como el héroe es una cara aunque fuese de sword que es como aparte ellos trabajan sin las órdenes directas de la marina igual les preocupaba la imagen que tendría ahora se llevaron a la imagen de la marina se llevaron a Gar ahí con ellos ahora vamos a ver cómo influye todo esto a las personas pero bueno nada más que decir vamos a ver cuándo sale ese capítulo especial que sale la siguiente semana la veremos si no se verá cuando salga pero por ahora nos vemos hasta abril con estas reacciones de One Piece así que nada muchas gracias por ver y nos vemos como dije en abril 2025 adiós ah sí si quieren ver otras reacciones de otra cosa de anime temporada me lo pueden dejar abajo en los comentarios igual que en el canal estoy subiendo constantemente reacciones a diferentes animes de temporada así que nada ahora sí adiós